El amor para ti Hoy sin tu amor La soledad me tiene preso Y recuerdos solo habrá Si ahora estás Muy bien con otro Y recuerdas el primer beso de amor Ya ni llorar Todo es inútil, no podría Tú y yo nunca olvidar Por primera vez el beso que robé Esa sensación que nos hizo creer Que toda la vida sería De amor y felicidad Tú, solo tú Siempre tú Mi primer beso de amor Tú, solo tú Siempre tú Nunca te voy a olvidar Alberto Díaz Hoy sin tu amor Hoy sin tu amor La soledad me tiene preso La soledad me tiene preso Y recuerdos solo habrá Si ahora estás Muy bien con otro Y recuerdas el primer beso de amor Ya ni llorar Ya ni llorar Todo es inútil, no podría Tú y yo nunca olvidar Tú y yo nunca olvidar Solo tú Siempre tú Nunca te voy a olvidar La onda sonidera La onda sonidera